¡Hey, listen! En muchos casos nos ha dado una edición mejor, ¿no? Nintendo, en Europa, a veces teníamos, como digo, el privilegio de tener una edición mejor, pero en esta ocasión nos dan una edición realmente que se queda muy atrás de lo impresionante que es la edición americana. Porque la edición europea, como ya sabemos, se anunció en ese Nintendo Direct en el que se presentó el juego y nos llevaba un póster reversible, un póster bastante impresionante con unas imágenes preciosas del juego. El juego en sí, evidentemente, una caja de metal con la máscara de Majora y también una chapa, ¿no? Con la máscara de Majora que nos podíamos colgar y tal. Bueno, el hecho es que esta edición no está nada mal, pero como digo, comparándola con la impresionante edición limitada americana, es impresionante la figura de Skull Kid que lleva. Que es muy al estilo de esa figura de Gandorf en la edición limitada de Wind Waker HD y es que es una figura impresionante y de uno de los personajes, un personaje muy querido y que es realmente impresionante el personaje, la verdad. Y tenemos una figura espectacular que simplemente sería lo que llevaría la edición limitada esta y, evidentemente, el juego, ¿no? Llevaría la figura y el juego. La cuestión es que la edición limitada se ha puesto a la venta en alguna tienda como Amazon y, bueno, ha volado en cuestión de minutos. Simplemente se han agotado ya, se han agotado las reservas, ya no se puede reservar debido al hecho de que, bueno, ha volado, ha volado esta edición. Este es algo que la gente lleva pidiendo mucho tiempo, este tipo de figuras y, bueno, evidentemente es algo que no ha durado un segundo. La gente estaba allí refrescando la página sin parar simplemente para conseguir la maldita figura y realmente es una suerte si alguien ha podido conseguirla. Igualmente, como digo, es la edición americana, así que aquí en Europa, por ejemplo, nos quedamos sin la edición esta y solamente podremos reservar la otra. Que, por cierto, tampoco ha aparecido en ninguna web, simplemente en Amazon también la tienen por ahí algún vendedor un poco loco que lo pone a un precio desorbitado. Pero la edición así, en plan normal, con el precio normal, no ha aparecido aún en ninguna web y aún estamos esperando a ver que aparezca. Al igual que la fecha de lanzamiento del juego, que no la tenemos aún por cierta. Hay quien dice febrero, hay quien dice marzo, exactamente no se sabe la fecha y falta confirmación oficial de Nintendo para que acabe de desmentir o de probar las fechas que van lanzando las distintas webs. Que están, no sé si probando suerte o simplemente están poniendo la fecha que es, ¿no? Así que tendremos que esperar, como digo, una confirmación de Nintendo y seguramente a quedarnos sin la estatuilla que ni que llegara a Europa sería una suerte que la pudiera reservar antes de que volara. Porque esto vuela de una manera impresionante. Así que, como digo, nos quedamos sin una impresionante figura. Bueno, esta vez nos ha tocado el marrón aquí en Europa. A veces nos dan ediciones más impresionantes. En esta ocasión nos toca la edición un poco más culte. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que hay. Así que espero que os haya gustado el vídeo y eso es todo.